¿Cuál va a ser? ¡El reloj! ¡El reloj! ¡De la explosión hemos hecho todo! Probemos el reloj, hacerlo... así ¡Ajá! ¿Cuánta vuelta la hacemos ahí con una? ¡Ajá! ¡Y aceleramos! ¡Una sola vez! ¡Ajá! ¡Para que no se haga muy claro! ¡Ajá! ¡Como rico rico de mi vención! ¡Aunos vivos sin la más atrás! ¡Eso es tu la cura unió, amor! ¡Y acero de la cabeza! ¡Ajá! ¡Solo vivo para atrás! ¡Ajá! ¡Y así lo puedo descansar! ¡Ajá! ¡Me preocupa mucho el bienestar! ¡Ajá! ¡Y me quita el sueño como mejor! ¡Será! ¡Oh! ¡Venme Dios! Ooooo ¡Venme Dios! Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!